Si tengo que pensar en algún comercial de personal que me haya emocionado, tocaba así íntimamente, me tengo que remitir al comercial del Bicentenario. Fue profundo, fue íntimo, nos transmitía esa esencia de ser paraguayos y el hecho de estar hablado absolutamente en guaraní, creo que nos generó un sentimiento de unidad muy fuerte. Nos comprendía absolutamente a todos. Me parece que lo recordemos ahora. Con el yu, con el ti, con el soro, con el mamá que tú con él, con el bobe te voy a ir con guaraní y que tú ya no me voy a ir con la página. Cuando llegamos a su palabra, se enfrentan a la ley, con la que la vida no me voy a ir. Pero dicen que sí, no me esplico, cuba y me voy a ir con la silla. Porque racionalmente no se lo hará, no me voy a ir con la niu. Guaraníja es con anga ñan de ñieteete ñandereko ñan de muiruba o pababepe y agüerajaba ñanderegrubipe Yerovia, Aguasú, Tapicharico, Toru Guaraníja es con anga ñan de sañimondojo ñanesasú Guaraníja es con anga ñan de muiruba o pababepe y agüerajaba Paraguay Paraguay es con anga ñiiba y mambuiruba o pababepe Guaraníja es con anga ñan de ñiagüera y agüerajaba Pueblo Tabaguaca es con anga ñiiba Guaraníja es con anga ñan de muiruba o pababepe Guaraníja es con anga ñan de sazó ñi punguni e guaraníne Gui a pababe para guaymo koinsa arire Personal, oremos muy indereko ve